Soy Neil deGrasse Tyson, su astrofísico personal. Tengo aquí a Mike Massimino, mi astronauta favorito. Yo, Jim Merman. Sí, encantado. Siempre es un placer tenerte aquí. Cuéntame sobre la gravedad nula y por qué algunas personas la llaman micro-G. Porque todos los cálculos que he hecho en física me dicen que si uno está en órbita está en gravedad nula idéntica. ¿Qué es esta micro-G de la que todos están hablando? No creo eso. Bueno, hombre, hay un poco de... No, yo, pero en órbita. Estás en órbita. Mira, estás en órbita. Pero hay un poco de... Suena como si estuvieras en órbita. Hay mucha gravedad que ejerce su influencia sobre uno cuando vas muy rápido. Así es. Pero en caída libre no hay una fuerza neta de la gravedad sobre uno. Y tú estás en caída libre. Isaac Newton lo determinó en su principio en 1587. ¿Me dirás que en realidad es gravedad nula? Aún falta que alguien me convenza de que hay algo... Tal vez solo intentan cubrirse las espaldas. Tal vez solo un poco. Pero ¿cuál es la diferencia entre nula y micro? Digo, la entiendo vagamente. Micro significa solo un rastro de gravedad sobre nosotros. Sí, pero ¿por qué el debate? Porque tú crees una cosa y tú crees una cosa... A la NASA lo llaman micro-gravedad. Correcto, exactamente. Como físico, yo le llamo gravedad nula porque eso es lo que significa la órbita. Te diré lo que es. ¿Listo? Si yo corto el cable del ascensor y tú estás en el ascensor, tú caes, el ascensor cae. Si coloco una báscula bajo tus pies, la báscula caería. Todos están cayendo y la báscula marcaría cero porque todos caen juntos. Estás en caída libre. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Sí. Bien, hagamos el experimento de Newton. Estamos en la cima de una colina. Envías una bala de cañón. De lado. Cae. ¿Qué? Tomas la bala de cañón y la dejas caer. Dale un movimiento hacia un lado. Aún cae. La bala de cañón es ingravida todo el tiempo porque cae libremente hacia la tierra. Uno tan solo le da algo de velocidad. A la bala no le importa. Cae hacia la tierra. La lanzas un poco más lejos, se aleja un poco más de uno alrededor de la curvatura de la tierra. Hay una velocidad a la cual uno puede lanzar la bala de cañón a la cual daría la vuelta entera a la tierra y lo golpearía a uno en la parte trasera de la cabeza. Y es ingrávida todo el tiempo. Si cortas el cable del elevador en el espacio, ¿qué pasa? ¿Y qué? Si tal vez hay un poco de resistencia aerodinámica. Lo siento real aquí es que si son ingrávidos durante mucho tiempo, ¿cómo se sienten al regresar?